Bueno, yo soy la mamá de Mateo y les quiero comentar que si pudiese elegir entre las buenas decisiones que he tomado en la vida de mi hijo una de ellas es haberla traído aquí a Baby Survival, estamos súper orgullosos la primera vez que vinimos le dijimos a Toti y a Jessy que no creíamos que Mateo iba a flotar porque es súper inquieto le encantó estar jugando en el agua y no pasaron más que par de semanas para que Mateo estuviese flotando con Toti siguiendo instrucciones, la verdad fue increíble, creo que llegó el momento a que nosotros como padres nos demos cuenta y creemos conciencia de lo importante que es que nuestros hijos aprendan a defenderse en situaciones de peligro en el agua y les recomiendo este lugar con los ojos cerrados porque son súper profesionales, estamos súper contentos muchísimas gracias de verdad